Una hidromiel con ingredientes que puedes encontrar en cualquier supermercado que te llevará en un viaje directo al Valhalla. En un cazo añade la mitad del agua y los aromáticos. Cuando el agua alcance los 52 grados, añade la miel y manténa esa temperatura durante 15 minutos para eliminar las levaduras naturales. Pasa todo el contenido al recipiente en el que vayas a realizar la fermentación y añade el resto del agua. Cuando la temperatura haya bajado a unos 34 grados, disuelve la levadura fresca en un poco de agua. Añadela al recipiente, agita bien y tapa. Coloca la válvula. Esto permitirá que el dióxido de carbono salga y evitará la entrada de oxígeno. En un par de horas verás que empieza la actividad. Deja fermentando en un lugar oscuro durante las próximas 2-3 semanas, dependerá de la temperatura. Con un tubo rellena dos botellas evitando coger las levaduras del fondo. Cierra y deja reposar las botellas al menos un par de semanas más para que se afine y repose y ya tienes lista.